hola chicos hola chicos hola chicos hola chicos con el mismo inicio hago esto arre mentira el ultimo video que subi fue como algo de que bañaron todavía no puedo olvidar eso bueno chicos no sabían que no estoy vestido asi nada mas porque tengo a mi pana miren mi pana que hermoso que es mi pana esto es como miren mi pana mi leoncito miren este es mi pana mi leoncito ahora teo no se va a creer que es el unico que tiene un pana yo tambien lo tengo mi pana ay no dale yo tambien este juego ya lo jugue un millon de veces para que se no yo no voy a pelear ay perdon por favor por favor no me critiquen no me critiquen por contagiar yo no voy a matar 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 esto es un truco para que los maten nada mas en si nada mas si tienen a alguien que tiene lo mismo que ustedes se recomienda mira victor gano bueno a veces pueden ganar ustedes porque hoy hoy mismo osea ahora mismo un monton de cosas como ah ah ok vamos a ver que me quiero comprar bola de de bueno ah tambien no se lo digo que tengo plata ok 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 la tita acabamos ay espera ya se que ya se que donde hay que yo lo encontre yo lo encontre primero rata ah mira mira dale dale pero que hacen bueno que se les explote no que ah murieron todos pensé que era un bug murieron todos no me di cuenta que voy a regresar miren mira mi plata mira 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 no 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 Yo también me gusta que esté este Noob ¡No se muere! ¡No!! Se murió ¡No! No no no... Por fin tengo un pana que me lo compró yo El Theo no es... se cree mucho, nada más por tener el bananita monkey ¡Arre! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡No me arrastró! ¡Bala! ¡Oh! ¡Esta! No, esto lo odio porque siempre me termino pero esto no se puede saltar Siempre hago esto porque hay nub un rat un rat ahí me van acá ¡Uy, mi diamante! ¿Se puede saltar? ¡Vamos, Ani! Ani se mete conmigo ¿Cuántas maniás tengo? ¡Vamos, Ani! 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 ¡A nadie me da! ¡Porque soy re... ¡Ey! ¡Tanto tiempo tenemos! ¡Eh, dale, na! ¡Dale, na! ¡Mira! ¡Mira tanto tiempo tenemos! ¡Será mejor que corte! ¡Oh, no! ¡Pera! ¡Le voy a dar plata para que se compren una metralleta! ¡Ve, plata! ¡Pera! ¡Aca, plata! ¡Para! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo tiene eso? Yo también lo quiero. Vamos a los robots. Pero los robots. Ay, no, sale un montón esos robots. Yo no tengo. Voy a comprar 170. 60, perdón. A ver, ¿cómo voy a comprar acá? ¿Lauta? No. ¿Unicornio esponjoso? No. ¿Un bastón de los... Esto ya lo tengo. Ok. Todo se está... Ay, mira, mi pana también es re pequeño. Mi pana también es... Hoy me voy a hacer el... El apal... Qué pesquita. Ay, pensé que decía del coso. Del coso, del coso. Cinco meses. Igual tampoco así es falta. Yo media horita... No, 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 no Hasta el final Buen trabajo Llegamos hasta el final Bueno, creo que lo voy a dejar acá Espero que les haya cierto Monton Uy, bueno, chau